Así que, vamos a marcar para ver qué te dice hoy. Hola, buenas tardes, caballero. Mire, lo que pasa es que tengo un familiar que me pongo un paquete y me tengo que marcar este número para que pueda reslamarlo. Ok, ¿cuál es el número de guía? Número de guía, permítame. Es el RB23-85-32-95-34. Ok, se lo repito, RB23-85-32-95-34, ¿correcto? Sí, caballero. Ok, pues voy a darle unas preguntas para validar el número de guía, ¿está bien? Sí, señor. ¿Dónde es el guía? ¿Se lo quiten? Me lo envían de Los Ángeles. Ok, ¿quién es el guía de los paquete? Me lo envía un primo mío, se llama Javier Aguilá Pérez Pérez. Es una amenaza, no es a pegarle. La maestra de los mocosos. Pero ya los vio con ganas de darle. Dígame. Javier Lebrana es un chamarra. Es mi primo. Bueno, pues sí. Bueno, así se le dice hoy en día, ¿no? Pero somos otra cosa. Ok, entiendo, correcto, caballero. No, 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 no. Yo no tengo nada más. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué? No sé si no tenías yo que ir a las. Ok, eh, porque estoy batidando. Este producto hay que pagar un impuesto. Eso que es una cantidad muy alta de lo que le están enviando a ustedes. Son varias cosas de valor. Está con el 16% de impuestos. El emisor ya pagó el 8%. Usted tiene que pagar el 8% siendo el receptor, que sería la cantidad de $18.976 pesos. Acá va a hacer un pavo a guanas por ser envío internacional. Esto requiere un pavo impuesto. Y la chamarra. Bien, gracias, en tu mochila. ¿No tienes frío? ¿No? No es toda mojada la cabeza. ¿Eh? Tócate. ¿Cuál es la nieve? ¿La nieve? ¿Eh? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué? ¿El video? ¿El video? Donde quiera boleto. Sí. Lo que estamos iniciando es un PlayStation 5 con accesorios, una televisión plasma, 4 cales, 5 pulgadas, marca IG, un sistema de altavoces para teatro en casa, 10 cajas de tenis, diferentes marcas, una cadena de ingenieros de San Judas, 6 kilates, con medias en los centímetros de diámetro, para cualquier motor 4x4, una carta de amor, o una carta de queja. ¿Sí? Sí. Y es por a mí. ¿Y los chocolates? Tienes que vender chocolates. ¿Quieres vender? Pues sí, quiero vender. Ah, el nivel preño. Creo que es el premio por todo. Complete el nivel 11. ¡Congratulation! Lexia Superstar Dale Ya eres Superstar Oh, que bien Sebas en el once Oh, ya estás Pero cada cuánto te lo dan Cada cuánto te lo dan Cuántos niveles son Pero diez, cinco, cuatro, veinte No, los que tienes que hacer Oh, sí Sí, hay un toque de Otra página de envíos Paquetería de adornos internacional Ahí nos va a estar monitoreando En el momento de que se la divide En 22 horas Él se estaría repitiendo el movimiento De su paquete hacia su destino Pero, ok, pero Te pregunto Él dijo que le pagó los impuestos Es correcto, como recomendé de un principio.